hey artista quieres quieres poses aquí te tengo poses en esta aplicación de ac pose que encontrarás en steam fácil poses fáciles puedes poner cualquier personaje en la pose que tú prefieras y calcarlo para tu cómic webtoon lo que sea aquí por ejemplo aquí por ejemplo tenemos a una pose que yo había hecho para mí para mi webtoon vale poder más hacia ahí vale esta pose de acá que lo ves con arma vale que te va a tirar un que te va a tirar un una bala dentro del pecho no esta pose lo he hecho y lo he hecho yo para mi webtoon vale que está en esta escena de acá vale que les voy a mostrar a continuación la escena acá está vale vale esta escena de acá donde está aristeo con este arma de acá vale lo he sacado de de esta escena de acá vale no ese será no está acá vale vale aquí podemos quedar varias poses me tienen en el sútano dicen que de verdad que de verdad no ponen atención voy a analguiar la pulapu la pulapu esta aplicación servirá mucho para hacer que no pudo y no fue al final joder tio ver a las nubes y a ver las estrellas estrellas que solo te quieren mirar ahí está a nada y 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